La esposa Melania les recibió en la Casa Blanca el matrimonio Obama. Incluso se intercambiaron regalos. Ocho años antes, en el 2009, los Obamas posaron así de sonrientes con George W. Bush y Laura Bush el día de la investidura, al igual que lo hicieron los Clintons en el 2001 cuando acompañaron a George W. Bush y a su esposa en la juramentación. La transición de 1993 dejó esta escena familiar en la que el presidente entrante Bill Clinton acaricia la mascota de George Bush en la Casa Blanca. Imágenes, símbolos de una tradición que mañana será rota.